¡Qué bien soy! Vamos a jugar a la escuelita, ¿eh? A ver cuál de todos es más inteligente y cuál responde bien las preguntas. Honey, sit down. Ay, mira cómo la brincas a la chaparrita, a la nanita, a la chiquita. Ahí va. A ver, Jersey. ¿Quién se orinó ahí? A ver, Jersey, Barry. ¿Quién se hizo ahí pipí? Honey. ¿Fuiste tú? ¿Jeyzop? No, 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 pórtate bien. Pórtate bien con tu hermanita que está aquí de visita. Pórtese bien, no sea peleonero, ¿eh? No sea peleonero. ¿Jeyzop? ¡Jeyzop! Ay, qué hermosa niña. A ver. ¿Quién se orinó ahí? ¿Quién se orinó ahí? Dije. A ver, Jersey, ¿fuiste tú? Ahí. ¿Quién se ensució ahí? Eh, ¿fuiste tú? ¿Por qué tiemblas como gelatina? ¿Por qué tiemblas como gelatina, mis amores? Sí, chiquitos. Barry. ¿Tú por qué haces tanto escándalo? Te voy a poner en la jaula. Tú sabes que no me gusta ponerte en la jaula, ¿eh? Pero tengo que limpiar aquí el piso, aspirar. Tengo que limpiar y no puedo tener tanto perro. ¡Ay, qué hermosa esta bebé! ¡Qué chula, qué hermosa! ¡Qué hermosura de niña! ¡Qué hermosura! Un besote, a ver. La frentecita, a ver. ¡Ay, qué me va a pasar a mi niña! ¿Qué le pasa que tiene esa niña? Esa niña tan preciosa. Barry, no seas celoso. No tienes que ser celoso. No, no me muerdas. No me muerdas. ¿Eh? No, no me ande mordiendo. No debes ser un perro bravo. No, eso no se hace. No debes de ser celoso. Los celos son un espíritu que no es de Dios. No debes ser celoso. ¿Estás celoso? Son tus hermanitas que vinieron de visita mientras Noé llega de vacaciones. Debes de portarte bien. Mira qué chula, miren. Miren cómo es de celoso, miren. ¡Ay, qué chula esta niña, miren! ¡Ay, qué chula esta niña! ¡Qué hermosa! Vente para acá, sube usted ya. ¡Qué hermosa esta niña! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de niña, miren! Acá está Celos. El perro más celoso del mundo. ¡Ay, mi gordito y hermoso! ¡Ay, qué ternura de niño, miren qué hermosa! ¡Miren qué ternura! ¡Miren qué ternura de niña, miren! Acá está el oreja, es el que siempre está de genio, miren. Bueno, voy a empezar a limpiar. Voy a continuar limpiando nuestro humilde hogar. Así que voy a tener que poner a alguien en la jaula. Voy a poner a dos. Siento que va a ser Barry y Jersey. Porque la verdad, estas niñas no tengo que decir nada. Ellas no se portan mal. Ellas son muy educadas. Así que, manos a la obra. Vamos a limpiar. ¡Vamos a limpiar! ¡Tan, tararán, tan, tan, tan! ¡Bye!